Allá fue el verdugo, a mi encuentro, de pronto quizás. El Mesías nunca existió, ni va a existir. ¿Usted es hombre muerto? El Mesías va a existir, se lo juro. ¿Y sabe cuándo? Cuando yo revivo entre los muertos. Porque se lo prometo. Voy a revivir. ¡Vamos! 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 Tranquila. Tranquila. ¿Vuemos ya mismo al hospital? No, no me puede llevar. Si lo hace, me matan. Te juro que me matan. Tranquilo. No, no, espérate. No, no, no. ¿Qué hay? Dios mío, Dios mío. Y aquí estoy. No pudieron con el Mesías. Ivonne, por favor, no se equivoque. Yo no quiero ser el Mesías. A mí no me interesa convertirme en un narcotraficante. Yo no quiero ocupar un puesto que no me pertenece. El verdugo está muerto. Yo no tengo nada que hacer aquí. Quizás sí. Quizás Fabiola. Voy a hablar con mis hombres. Yo le juré que me iba a hacer cargo de que ella estuviera bien. Y así va a ser. Pero eso sí, usted se va a quedar quieto. Porque como decía mi abuelo, está más cerca de tocar el arpa que la guitarra. Cuando vaya a rescatar a Fabiola, usted va a seguir siendo su pareja, ¿verdad? No. Me dolió demasiado que haya elegido al verdugo en vez de a mí. Yo ya no puedo estar con ella. Quiero decir algo. El verdugo llegó a mi vida para cambiarla por completo. Fue un creador. Él me hizo a su imagen y semejanza. Él, como un dios, como un soplido, le dio vida a esa doña Victoria. Que hoy lo llora con el alma destrozada. Yo voy a ser su heredera. Y a partir de ahora voy a vivir por... y para la memoria del verdugo. Todo salió bien dentro de lo esperado. Willy, yo ya entendí eso. ¿Pero qué quiere decir que Nicolás va a volver a caminar, sí o no? No me hables así, que me pones más nervioso de lo que ya estoy. Lo único que me importó es que mi hijo está bien, vivo. No, tú no me hables así. Tú no me hables así. Ey, cálmense. Tengan fe, por Dios. Bueno, yo voy a ver cómo está Nicolás. ¿Crees que sabes más que yo o qué? No, pero el médico sí. ¿Saben qué? Están muy nerviosos y eso no va a ayudar a Nicolás cuando se despierte. Perdón. Así que te imaginarás cómo estoy después de leer los pormenores del caso. Supongo que es una casualidad. Cosas de la profesión. No. Esa mujer pidió expresamente que yo la defienda. Y no sé qué hacer. No sé si quiero revivir mi propia historia. Y lo que es peor. Desde el otro lado. Sí. Tienes que pensarlo bien, mi amor. Me siento en una encrucijada. Gracias. Nuestro hijo está bien. Yo sabía, hermana. Digno hijo de ustedes. Puso todo de sí para lograrlo. Estamos muy orgullosos y felices del hijo que tenemos. Y ahora, para que la felicidad sea completa, solo falta que Miguel esté bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedes levantarte. Me tengo. Me tengo que poner bien. Tengo que ir por Fabiola. Miguel, tienes fiebre. Y eso es malo porque se te puede estar infectando la herida. Así que, por favor, quédate quieto. Fabiola. Gustavo, permiso que lo voy a curar. Dale. Lo voy a curar y no me mires así, como sí en mí. Curé tanto a mi papá que algo aprendí. Así que tranquilo, ¿sí? Yo le ayudo. Fabiola. Tranquilo. Nuestros hombres van a tratar de recuperar a su Fabiola. Ella. Ella ya no es mía. Pero tengo que sacarla de ese nido de ratas antes de que la maten. No. Señor. ¿Usted por qué se preocupa por una niña que no es suya? Esa hija no es suya. Es de Miguel Valdés. ¡Por eso! ¿Usted qué se mete? Zapatero a sus zapatos, imbécil. Y alma es mía. ¿Listo? Alma, señor. Ya está. El verdugo está muerto. Es un alivio, ¿verdad? No lo sé. Todavía me cuesta distinguir qué es lo que siento. Mi hermano más querido. Mi enemigo más cruel. El verdugo siempre estuvo en los extremos. Lo que sí sé es que con su muerte se abre una nueva etapa. Hoy ya empieza una nueva historia gigante. Hoy ya empieza. ¿Cómo salió todo? Todo salió muy bien. Pero voy a volver a caminar. ¿Qué dijo el médico, mamá? Que te vas a recuperar. Te vas a recuperar. No siento las piernas. Eso perdió no sirvió para nada, mamá. Cálmate, Capito. Cálmate. Eso es proceso de la anestesia. Cálmate. Hijo, escúchame. Esto es un proceso muy largo. Tienes que tener mucha paciencia. Les necesito mucho. Aquí nos tienes. Para siempre, papito. Tu mamá y yo sabemos que te vas a recuperar. Te vas a recuperar. Aquí tienes tu cafecito. Gracias, mi amor. ¿En qué piensas? En lo que me contaste. Sé que lo que tú más quieres es demostrar lo que sabes. Pero a la vez tengo miedo. ¿De que me haga mal ocuparme de este caso? No. No. Mi miedo es que detrás de esta supuesta casualidad, el caso de una mujer con idénticas características a las de Fernanda, se esconda otra realidad, mi amor. Entiendo. ¿Piensas que Fernanda puede estar detrás de todo esto? Esta casa ya no es lo misma sin el verdugo. Laura, ¿por qué no llevas a Jessica a descansar un poco? No. Hay algo que tengo que terminar de hacer. Un secreto que solo sabía mi papá. Yo voy a buscar a mi hija y me voy de aquí. ¿Eh? ¿Y ahora qué? No, no. Suéltalo. A ver, Tito, recojan todo. La lámpara esa que parece de valor. Y la mesa. Recojan la mesa y se la llevan. No, la mesa no lo sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ustedes tienen una deuda y nosotros la estamos cobrando. Por favor, espere. Nosotros le vamos a pagar. Nosotros somos exprestamistas. No tenemos casa de beneficencia. ¿Estamos claros? Estamos claros. Ok. Mire, nosotros... ¿Cuándo va a venir el médico, mamá? ¿Cuándo nos va a decir si vuelvo a caminar o no? ¿Puedo chequear a mi paciente? Sí. Mi amor, tengo tanto miedo. Yo tengo tantas esperanzas, Sammy. Yo tengo esperanza. Tú tienes un don. Siempre me calmas. Hola, Nicolás. ¿Alguna novedad? Apenas vienen a chequearlo. ¿Y el panorama cómo pinta? No sabemos, Angie. Hasta ahorita vamos a saber. Papá, tengo miedo. No, no lo dejes entrar, papá. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien, Nicolás. Chaparra. 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 Ya lo mire. Voy a buscar más trapos porque esta fiebre no quiere bajar. Chaparra. Yo la acompaño. Así aprovecho y le traigo más agua. Voy a pensar que a Ivón Matamoros le importas de verdad. a Ivón Matamoros. A Ivón Matamoros. Llámenle. Llámenle a mis hermanas. Díganles que estoy bien. Miguel. Miguel, hermano. Tú no estás bien. Voy, voy. Yo me voy a poner bien. Díganles que me... que me voy a poner bien. Que se tranquilicen. Que voy a regresar. Ahora váyanse de esta casa. Que agradezcan. Agradezcan mucho que salen vivos. Pero escúchenme, aquí no vuelven nunca más. Mira, esto es un negocio y lo que estamos es cobrando nuestra plata. Y ya. A unas damas no se les trata, ¿sí? Se van de aquí, ratas. En una semana les vamos a devolver el doble. Váyanse. Váyanse. Yo siento que... que ya es tiempo de regresar. ¿Qué quieres decir con eso? Yo dije aquel día que el Mesías iba a regresar, que iba a regresar entre los muertos. Es hora de que todos sepan que Jesús mata moros. Está más vivo que nunca. Quisiera amarte no tener miedo a perderte que tu cuerpo con el mío digan todo frente a frente poder cuidarte y que escuches mis suspiros que sientas los latidos de pasión de este corazón que lucha por tu amor un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte a darte todo a darlo siempre un corazón valiente que se muere de pasión porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón un corazón valiente que no teme a lo que siente y que está dispuesto a amarte a darte todo a darlo siempre porque esto es lo que siento lo que tengo lo que soy un corazón valiente y que está dispuesto a amarte y que está dispuesto a amarte